¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos una vez más a Loponen64, bienvenidos a otro vídeo más de esta campaña con Italia y tengo que pediros disculpas porque le he dado sin querer al botón de... bueno, en el anterior capítulo le di sin querer al botón de dejar de grabar en el minuto 22, si no lo quiero, 22 y pico le di sin querer porque, claro, tengo... a ver, tengo las flechas aquí y el botón 0 lo tengo para grabar porque en muchos juegos el F9 se utiliza para estadísticas o lo que sea entonces el F9 normalmente lo dejo libre y tengo el 0, ¿vale? pero resulta que, mira, al poner el dedo en la tecla de flecha derecha pues le di sin querer al 0 y mira, acabé de grabar y digo, bueno, para grabar 30 segundos despidiéndome pues ya lo dejo así, así que, bueno, disculpas y nada, ya sabéis siempre que puedo, bueno, siempre, de hecho, siempre, siempre me despido en el vídeo siempre, siempre que acabe y termine de grabar, me despido bueno, vamos a ir a... joder, muy, muy, muy guay eh, vamos a ir a por... a por Egipto ahora mismo, de hecho, ya estoy enviando las tropas no sé a quién pone, a este, mira vale, guay ah, espérate, me sobran más puntos, ¿sabes? vale eh, ¿qué más? a ver creo una fortaleza en Trento salvar a la gente lombarda en Liguria vamos a crear otra fortaleza en Trento son puntitos que me van dando y que me vienen genial, ¿sabes? cinco en Trento en Tyrol sí vamos a hacer otra manufactura vamos a hacer más manufacturas compañía comercial, ¿dónde? aquí, buah, me voy a hacer de oro, te lo juro qué comercio, marfil ay, Dios mío, qué buena esa por cierto, eh, fuera vale, ya están en Ligia, las tropas fuera esto eh, vale 110 venir aquí no voy a subir tecnología diplomática ya que ahora mismo no me interesa porque seguramente vamos a tener que cambiar la... a ver hostias vamos a subir esto eh, seguramente vamos a tener que cambiar no sé qué estaba diciendo ¿qué estaba diciendo? así vamos a tener que cambiar la cultura de Egipto así que no hay fallo lo vamos a dejar por el momento así y luego ya, pues eh, cabrón le ha quedado la guerra a la otomano, tú si le ha quedado la guerra a la otomano a tocar un poquito los huevedes estoy entregua con él pues nada, a saco tomar Rashid Dumiar no sé si es Rashid o Dumiar Rashid vamos a tomar Rashid eh, Gran Bretaña vale, aceptar necesitamos un general que ha muerto joder, va y muere ahora, ¿sabes? vamos a ver qué tal madre mía, Leopoldo Leopoldo qué jefe eres, Leopoldo a ver quién viene Killway, Tierra Funji Tierra Punky a ver, Tierra Punky es esto, ¿no? sí de hecho, podría basalizar a esta gente igual sí, ¿no? ok no creo a ver, vamos a abrir una cosa Tierra Funji a ver, deja ver 100% cuidado, ¿eh? cuidado que si la puedo basalizar vaya que sí la puedo basalizar bueno, protectorado pero bueno solo si asedio bueno, a la Tierra Funji tengo que tener un 100% con la Tierra Funji Tierra Punky la vamos a llamar así que es lo que voy a hacer seguramente asediar toda la Tierra Punky en cuanto asedio hay un par de cosillas por ahí que tengo asediar en Egipto voy a por la Tierra Punky y ya la fuera eh, refinería ¿dónde puedo hacer? no sé por qué ¡ole! mira cabrones estos ah, hostia aquí es madre mía joder ¿dónde estaba? jep estos ah, vale son barcos pensé que era me cagaba en verdad vale ven aquí espera tú sigas allando son fortalezas mierda así que total ojo vale Portugal me la trae al viento vale bueno vamos a vamos a tomar esto gobernar los mares eh tienes menos barcos pesados la misión ¿cómo? tienes menos barcos pesados que Italia 30 pues no sé vamos a hacer esta o sea tengo que crear más barcos pesados todavía bueno pues luego los creo eh se ha muerto otro general espero que no sea vale no es ese pero vamos a tener que ponerlo aquí es hola todos son de dos estrellas ya se acabó los de una estrella de hecho no sé cuánta traición tendremos tenemos 91 de traición eh cuidado bueno así vamos aquí voy a sellar todo esto hola en serio ¿de verdad quieres hacer eso? bueno pasa pasa porque si no oh yeah si señor a ver que igual tengo no no tengo madre mía si para mejorar esto todavía quedan ¿cómo? ah 448 vale 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 me he visto 448 digo ¿estamos locos o qué? no tío no me ha salido es dumiat cabrón que dumiat la quiero yo quiero quedarme con dumiat y si puedo gaza pues también ¿sigo teniendo? ah no ya no tengo oh yeah vale me voy a meter a dumiat dumiat es mía primo vale gracias pero no te vayas a se va a a Rashid en fin de verdad hay que ser corto de mollera bueno aquí te voy a desaparecer así que si ya sería el Cairo si hostia no no espera que igual le puedo hacer Florianzionatio déjame el Cairo vamos a ver la provincia del Cairo 11 dios mío 6 bueno Italia e imperio africano yo no quiero decir bueno imperio total yo creo que es el que más provincias tienen seguramente lo podemos mirar aquí vamos a ver más provincias país cantidad de provincias aquí se puede ver fatal o sea que pasando ya veremos cuando acabe la partida que total quedan 10 años si no me equivoco bueno quedan 12 12 años para que termine la partida se acerca al final vale vente a Gaza oh que cabrón está aquí el Timuridas este vamos pues pasando de Gaza y vente aquí vamos a ir asediando todo esto a ver Francia como nos llevamos tío ay que asco de Francia que asco somos hostiles tío cuando yo no quiero no quiero saber nada de de Francia no quiero tener problemas ¿sabes? ni malos rollos el tío al final le tendría que declarar la guerra y aniquilarlo bueno tanto como aniquilarlo no sé pero darle una buena paliza quizás se la pueda dar no sé no tiene muchos aliados bueno de hecho no tiene ningún aliado o sea que quizás Gran Bretaña vendría y España también o sea que no sé yo pasando oh patriotas ah bueno claro todavía queda cultura egipcia claro madre mía Egipto está súper asediado hostia por cierto quítate ya esto de vamos a quitarnos ya esto porque si no vale y vamos a por la tierra punky la estableceremos como protectorado buah la de pasta que tengo vale vamos a ver esto que hace y esto buah quiero esto pues esto no lo estaba haciendo ya ah no al final no lo hice vale pues no vamos a seguir haciendo manufacturas a tope buah hola como te quedas cuatro manufacturas que me voy a sacar de la manga este ya está vamos weyes por qué por qué no está asediando o sea no me sale el panel de asedio en fin bug supongo bueno supongo con el art of war esto lo solucionarán ¿no? ok de hecho tiene que salir ya mismo así que ay a ver qué tal a ver qué tal porque golmeritas es forditud y art of war puede ser una cosa muy vasta puede estar muy guapo lo que pasa es que claro yo ya con esta campaña pues yo ya me he servido de Europa hasta quizá un mes o así que no le vuelva a coger el mono incluso igual os subo si juego con colegies pues quizá os subo alguna campaña así y multiplayer ¿no? pero no sé no quiero decir nada porque no lo sé yo creo que sí pero claro tiene que estar todo correcto que a mis amigos les funcione porque hay uno que bueno tiene un PC ahí ahí ya antiguillo pero bueno aún así le funciona a la Europa ¿no? lo que pasa es que claro quién sabe si funciona el veritas es forditud porque ya sabéis el veritas es forditud es mucho mod es un mod de la hostia por cierto déjame ver porque todavía tengo políticas por aquí que me están sableando no vamos a quitar esto ahora en teoría ahí estamos ya no pierdo puntos guay guay vamos a sacar otra otra manufactura vale ya ha asediado esto así que vente por aquí por aquí y hasta aquí vale esto también lo ha asediado o ha asediado la hostia rápido de aquí es una maravilla en serio de verdad ¿queréis que haga esto? pues nada judea voy a conquistar tierra santa tú tantos años los cristianos intentando conquistar la llego yo y hago pim pam pum y me la llevo joder mala política del gobierno a ver voy a perder estabilidad pero porque quiero eh no porque me lo impongan porque quiero que pesados sois eh ah vale 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 que ya lo he conquistado o sea tiempo récord yo creo bueno joder soy como el ébola eh por donde paso arraso madre mía es que me está costando muy pocas estas provincias son fuertes nivel 1 por lo tanto con 10.000 cañones eso sabes cae como si fuera paja le pego un bolazo y se va a la cabaña a tomar por saco mira si es que mira la velocidad eh mira aquí 14 ya 14% esto ya bye bye pero bye bye del buen bye bye del que va a desaparecer básicamente bueno va a ser mi protectorado básicamente eh será eso será mi protectorado pero no sé si me puedo anexionar un protectorado creo que no diría que no pero bueno lo miraremos a ver si se puede si se puede anexionar no dudéis en que lo voy a hacer pero claro no creo no creo o sea no sé si me dejará hacer otra cosa a ver ups no ofrecerlo de Italia Tierrafungi Tierrafungi ya la Italia 50% de super comercial Italia ayudará a Tierrafungi en su desarrollo tecnológico además Tierrafungi no puede tener ningún aliado aparte de Italia no forma parte del objetivo de guerra y traducirá en un coste extra de 37% a ver otra vez hostia por cierto tengo a 2 marines a ver dios mío lo quiero a este a ver el Cairo una puta rebelión de 3 pares de cojones de Peasans de Peasans ¿dónde está Kirwa? no sé dónde está Kirwa a ver Kirwa de Kirwa acepto esto pues no sé ni dónde está y no voy a atacarte por cierto vamos a ver este nuevo general a ver qué tal es ah nuestras estrellas maldita sea vamos pasando al Fungi este hay al Punky y me lo voy a cargar Punky va a ser protectorado amigo ay qué pesados sois eh bereberes bereberebere bereberebere a ver me cargo a este y tirandito para abajo ya ¿no? sí a arrasar todo esto 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 y bueno poco más porque no tienen mira voy a volver a conquistar bueno voy a conquistar nube en nada en 0 0,5 no 0,5 no en 0,5 ni 0,5 ni hostia 0,5 fíjate ya verás ya está conquistado pam ah no uff casi casi 20% vale pues nada por aquí que por aquí que está Portugal ah no Kirua ostia déjate mira podríamos bajar por ahí oye yo no me quejaría vale tú vente por aquí anda bajo hay que que no me levante la sella de ahí porque me cago en todo oye viejito podría ser mi vasallo a ver de Italia vasallo yo no quiero buf y si se puede pues nada nos vamos a llevar de esta guerra voy a dominar África ya voy a dominar África contratarlo está claro que no he pesado voy a arrasar África África vamos a atacar aquí venga hola que cabrón así que vamos con esas eh buh dos bueno no está mal ah bueno pero ese no era el rey creo este es el dos tres cinco ah sí sí que era el rey cuatro dos cuatro oh que jefe vale a ver este ya este ya estaba para pasar a la historia a ver la lesión total cuidado eh buah que va es enorme esto Italia protectorado envía de exigencia vamos ahí estamos y ahora Egipto de Italia vasallo envía de exigencia ala como os quedáis eh a tomar por culo uy 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 coalición de los timuridas y los otomanos cuidado uy voy a temblar voy a temblar timuridas mancos que sois unos mancos vamos a jugar relaciones con mi hija y a nagar vaya nombrecito también manda huevos hostia mira mira Inglaterra donde se ha incrustado eh Gran Bretaña mira ahí pam pues nada hostia me voy a bajar la estabilidad tela eh tela marinera vamos a darle caño no tengo que hacer ningún core así que va a tres me la juego voy a tope vamos a darle tecnología militar buah vamos a construir manufacturas también tengo mucha pasta eh favoritas suministros navales aquí aquí y aquí bueno aquí en Crimea hostia bueno pues culturas vamos a ver culturas si podemos cambiar alguna joder si podemos cambiar madre mía enviar enviar vale ya está perfecto bueno pues nada ahora ya a esperar yo que sé no sé tenemos a Egipto de vasallo de hecho no vamos a poder nunca nexionarnoslo pero bueno estar ahí de vasallo ya son puntitos hostia estoy en guerra contra Oman me cago la hostia donde está Oman tío Oman es esto en serio bueno pues otro vasallo jeje otro vasallo más vamos a ver eh tira anda claro al basalizarme a Egipto pues ahora me toca defenderlo estaba en guerra contra este señorito señorino estaba en guerra contra este señor así que me toca ir a defenderle a ver ¿ves estos dos países? Oman estos dos países no se tocan ¿vale? eso caca bueno tú mientras te liberas yo voy a ir yendo hacia Oman a arrasarlo ¿vale? muy bien tuti correcto tuti correcto de hecho me voy a llevar otro vasallo seguramente no sé no creo ¿no? me lo podré vasalizar a ver igual quién sabe eh pues sí pues sí también me lo puedo vasalizar pues nada vamos a hacer aquí la unión africana tú go mira podría seguir podría crear en en Italia Liguria ya perdemos otra vez bueno da igual eh podría crear una partida en en el Civilization 5 que siguiera esta campaña en la Europa con la unión africana tú se podría hola a ver ah no vale es este vale 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 había flipado un poquito la verdad eh tengo que sacar un general ah sí no tío un mariscal ahí está un capitán mejor dicho ¿no? ¿cómo es? a ver reclutar un almirante madre mía qué pez estoy en la marina eh dios mío vale toma valedor papal ¿cómo te quedas? si no puedo llevarme otro se te va la flapa otra vez con estos madre mía vaya general esto que no pesado a ver vijayanakar ¿nos podemos aliar o qué? hostia tanto odio me tienes ¿por qué? número de dos eh vale tiene muchos aliados poderosos supongo que la máquina lo ve como que si nos aliamos peta el mundo vale entonces por lo tanto pues hay que hacerlo así ¿dónde vas flipado tú? o sea te has cargado mira que te he dicho ¿no? ah no si está ahí no sé qué está haciendo el manga te caigo muy mal eh a esta gente eh vamos a ver tú y ya está jeje y solamente tú a ver vamos a hacer más manufacturas y otra vez se me ha vuelto a pasar el tiempo pero bueno no pasa nada es normal porque este juego lo que tienes es que te engancha que te engancha mucho no es un juego que digas hostia es wow juegazo y tal a ver yo creo que sí en parte es un juegazo pero es por eso porque me engancha mucho no es algo que digas wow graficazos etc etc ¿no? es lo que digo es un juego pues normalito pero que cuando te pones a jugar engancha demasiado así que nada chicos vamos a poner aquí bueno a ver gano aquí y venga fuera vamos a dejar esto por aquí vamos a poner la pausa y nada espero que os haya gustado gracias por dedicarle minutillos al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo de EuropaVS64 hasta otra chao